y muy buenas gente de youtube estamos en un nuevo vídeo esta vez un caso un poco especial y digo especial porque creo que casi nadie conoce la existencia de este juego porque como habrán leído en el título este les traigo un vídeo de gta san andreas pero la versión remasterizada que salió hace si no me equivoco creo que un par de años a fines de 2014 o algo así la verdad no no recuerdo la fecha salió la versión remasterizada para este dispositivo android y para xbox 360 si no me equivoco pero este lo que muchos no saben es que también está disponible la misma versión remasterizada pero para pc y aquí este les traigo un gameplay más o menos para que vean las diferencias porque esta esta nueva versión trae una mejora gráfica que se nota más que nada en las sombras y en los reflejos de los autos como se ve aquí tengo todas las opciones gráficas al máximo y se ve bastante bien se ve bastante bien y este vamos a hacer un pequeño gameplay para que para que vean más o menos como es el juego o sea el juego es exactamente el mismo solamente que con algunas mejoras mejoras de colores de reflejo y lo estoy jugando en pc lo que si este me gustaría que en los comentarios este me digan que que les parece esta versión porque tengo pensado subir este juego pero estoy entre la versión remasterizada y la versión normal este algunos dirán este que será mejor la remasterizada pero este si bien es el mismo juego hay algunas cosas pequeños detalles que varían un poco a la versión este normal pero este la verdad que no no lo jugué mucho a la versión remasterizada pero este me gustaría que me digan que les parece y si veo que tiene este buen recibimiento y hay mucha gente que quiere esta nueva versión remasterizada la subir al canal o sea subiré el juego entero al canal y aquí llegamos al grow street primero algo que siempre hago aquí es ir y agarrar estas armas que seguramente muchos lo saben de estas armas ocultas pero yo yo siempre hago esto a ver listo ahora si este vamos a hacerla no creo que la termine pero este haré la primera misión para que se vea un poco la verdad es que se vea o sea se nota la mejora si bien creo que la las texturas creo que no yo creo que en algunos casos me da la impresión como que no se ven tan definidas me da esa impresión pero aún así tengo la resolución al máximo y está todo en hd pero si se fijan este el reflejo sobre sobre el personaje se ve bastante mejor le deja un muy buen aspecto a ver por el paso de esto es cool nice course smoth you know me it's not cut keep the value keep the green keep the green a ver aquí vamos a hacer una pequeña cosa para que no nos molesten a ver si es que le logro pegar listo le pego al conductor listo ahora si ese es un pequeño secreto que descubrí yo pero así no te molesta durante toda la misión así que ahora seguimos igual me sigo una estrella pero supongo que me deja de seguir creo que lo que más me gusta de estas versiones masterizadas son las sombras porque se ven muy bien y muy definidas también un pequeño detalle que se me hace la verdad no sé por qué pero se me hace un poco raro porque aparece el radar el minimapa se ve en la parte de arriba y eso es algo no me incomoda ni nada pero se me hace un poco raro no se si se podrá cambiar eso vi en las opciones pero parece que no parece que ya es así pero bueno un detalle mínimo igual también si no me equivoco digamos en el HUD lo que cambio son las barras de vida porque si no me equivoco la gris del chaleco antibal estaba por encima de la roja si no mal recuerdo y el dinero estaba debajo de las barras de salud así que eso también otro un pequeño detalle a ver si llego primero así terminemos esta misión o nos vayas y bueno así concluimos la primera misión este ya saben si si les gusta la idea de que traiga la nueva versión de la san andreas remasterizada dígamelo en los comentarios y si veo que tiene mucho apoyo este vídeo la traeré próximamente con la campaña completa así que espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo